Cada vez que pienso en ti, en el perfume dulce de tu piel tan pura es una fuerza inmensa que pinta mi cielo de dos mil colores no me salen las palabras, pero aquí he venido para confesarte ya sin más temores yo quiero gritarte, este grande amor, amor, solo amor es esto que siento Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando hablo, solo hablo de ti Dime por qué cuando creo, creo solo en ti Grande amore Dime si está, que mi amor siempre será Dime esta vez, que no te voy a perder, amore Dime que amor, que no te vas a marcar Yo te diré, eres mi único grande amor Ahora todo es primavera, ya no hay noches frías sin pensar en nada En que tengo tanto, tanto para darte Por favor no demores Amor, amor, es mi guía, y por siempre serás Dime por qué cuando pienso, pienso solo en ti Dime por qué cuando amo, te amo solo en ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Grande amore Dime si está, que mi amor siempre será Dime si está, dime si está, que no te voy a perder, amore Dime que no, que no te vas a marcar Yo te diré, que eres mi único grande amor Dime por qué cuando vivo, eres mi único grande amor Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti Dime por qué cuando vivo, vivo solo en ti